Bueno, muy bien, la situación de Japón, Juli, también es impactante. Vamos a hacer, de alguna manera, un repaso de lo que ha pasado allí en Japón, si bien hay muchísimos habitantes, pero Japón registra, según los últimos datos, 1.323.164 personas confirmadas de COVID, 16.943 más que el día anterior de medición. Este es un dato también para tener en cuenta. Que preocupa, por supuesto, en estos momentos la tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 220,44 por cada 100.000 habitantes, que es dentro del contexto actual una tasa que se puede considerar moderada. Lo cierto es que esta cifra, la cifra de los fallecidos, está en alza allí en Japón, uno de los países más poblados del mundo, con todo lo que esto significa. Vamos a establecer el contacto con Matías Schibert, quien es uruguayo y que está radicado allí en Tokio desde el año 2017. ¿Cómo estás, Matías? Estimado Matías. Buenas tardes y gracias. ¿Cómo les va? Medianoche, la madrugada, así que muchas gracias. ¿Cuatro y cuarto de la mañana, amigo, por allá? Sí, 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 pero no te preocupes, estaba esperándolos con un cafecito, así que no hay problema. Ah, mirá, mirá. Bueno, contanos, Matías, ¿cuál es el panorama hoy allí con esta tendencia en alza? Bueno, con esa cifra tan fea, la que nunca queremos dar, la que nunca queremos mirar, que es la cifra de los fallecidos por COVID, Matías. Sí, mirá, la realidad es que la cosa está relativamente tranquila teniendo en cuenta todo, ¿no? O sea, si te pones a pensar que acá no hay ningún tipo de restricción estricta, digamos, y nunca la hubo, recién ahora está el gobierno poniendo lo que le dicen como estado de emergencia en ciertas prefecturas, para tratar de mitigar un poco, porque desde más finales de julio hizo un pico enorme para los números de acá, pero si te pones a pensar en términos generales, Japón tiene 125 muertos por millón cuando el promedio mundial son casi 600. Claro, sí, 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 relativamente. Y si vemos el número, si vamos, hoy por hoy los números de Argentina tiene como 2.400 muertos por millón, entonces si vemos que tiene 125, no es tanto, sobre todo teniendo en cuenta que es un país de casi 130 millones de habitantes, pero sí se están disparando mucho los números, el gobierno está poniendo algunas medidas, algunas de ellas son, por ejemplo, que los comercios, los restaurantes no sirvan alcohol, porque eso hace que la gente se quede más tiempo, y por otro lado que cierren a las 8 de la noche, los restaurantes, otro tipo de negocios puede estar un poquito más tiempo y no hay problema, pero los restaurantes y bares, y eso tiene que estar todo cerrado a las 8. Matías, ¿ha habido algún impacto que tenga que ver, me imagino, con el tema de los Juegos Olímpicos allí en Tokio, donde se trasladó a decenas de miles de personas de todo el mundo allí en Tokio? ¿Eso están esperando un rebrote de casos a partir de esa situación? ¿Cómo fueron los protocolos? ¿Qué se sabe? No, mira, realmente, te soy sincero, no creo que venga por ahí el asunto. Si bien había muchísima gente, por supuesto, que estaba diciendo, no, mira, no lo hagamos, hubo manifestaciones y demás, la realidad está que el pico que se está dando ahora se da en la franja de gente en edad laboral, digamos, entre jóvenes, adultos jóvenes y gente de edad media. Ahí está el 50% más o menos de los casos hoy día. Claro, en edad más productiva, ¿no, Matías? Sí, sí, totalmente. En los estudiantes, no por ahora, porque están de vacaciones. Ahora estamos en vacaciones de verano acá. Matías, pensábamos, con esto que definíamos, ¿cómo es posible llevar adelante ciertos protocolos en un país, en un lugar, bueno, tan densamente poblado, ¿no? ¿Cómo lo realizan? Mirá, lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que acá la gente es relativamente dócil comparado con nosotros los latinos, que somos más rebeldes. Acá, por ejemplo, para que tengas una idea, el barbijo, el tapabocas, lo usan históricamente. Cualquier persona normal que se agarraba un resfriado se lo ponía para no contagiar al otro, básicamente. Y eso se usa hace años, entonces es una de las cosas que no costó nada incorporar a la vida diaria, que para nosotros los latinos fue algo totalmente nuevo, incómodo, nos molesta. Por ejemplo, acá no se comparte el mate, acá no se dan beso, o sea, la gente tampoco se dan la mano, se saludan con una reverencia. Entonces, desde la partida, el tema del saludo, ya es naturalmente con distancia social, digamos. Y con respecto a la vacunación, ¿en qué situación están? Mirá, la vacunación empezó muy tarde acá, en casi todos los países empezó noviembre, diciembre, enero, los más tarde, y acá empezó a mediados de abril, ¿sí? O sea, es bastante tarde, pero así todos van a un ritmo bastante rápido. Lo que pasa es que costó mucho por la implementación. Acá, por ejemplo, por ley, legalmente, la única persona que te puede poner una vacuna es un médico. Ah, mirá. Que por ahí en nuestros países un enfermero está capacitado y está habilitado para ponerte vacuna. Y en proporción hay mucha más cantidad de enfermeros que de médicos, por ejemplo. Entonces, eso complicaba mucho la logística y demás, pero van a un ritmo muy, muy acelerado. Fíjate que empezaron en mediados de abril, tiene hoy por hoy como un 43, 44% de la población con las dos dosis puestas. ¡Upa! Rápido. Claro. ¿Qué se vacuna? ¿De lunes a lunes, Matías? Sí, sí, sí. Todos los días. Te anotás, o sea, ni siquiera te anotás. Te llega de la municipalidad el papel como con la invitación para que te registres en la web. A partir de ahí, que tiene un código, te podés registrar según tu franja de edad en X periodo de tiempo y ya automáticamente te lo pones. Y a mí me llegó el mes pasado y ahora tengo los primeros días de septiembre y me dan la primera dosis. ¿No ha habido resistencia como en estos lugares de la vacuna? ¿Viste que por estas cuestiones que vos mencionabas de los latinos que somos? Bueno, en realidad a nivel mundial también pasó en varios países del mundo de resistencia. ¿No se resisten allí a vacunarse? No, es más, están preocupados para ver cuándo se la pueden dar. O sea, si bien, por supuesto, hay excepciones, pero naturalmente el japonés acata la norma, aunque no sean normas escritas o no sean leyes o lo que sea, las sugerencias nomás ya las acata. ¿Viste? O sea, yo me acuerdo mirando noticias en Uruguay y en mi país, ¿no? Y en Argentina también. Al principio decían, che, traten de no salir y todo el mundo iban al supermercado con un vagón de chicos, con los primos, los tíos, los abuelos, vamos a pasear al supermercado. Y acá dijeron, no salgan y veías que iba, normalmente iba la familia y ahora iba uno solo con 53 bolsas volviendo del supermercado. Normalmente la gente acata. Y aparte también se dio que, igual ahora el gobierno pidió más, pero se dio que acá hay posibilidad, hay mucha posibilidad de teletrabajo. Entonces eso implica que gran parte de la población puede quedarse en la casa naturalmente trabajando y exponerse menos. Hoy por hoy más o menos un 30% de la población está trabajando desde la casa y justamente estaba viendo en las noticias, el primer ministro se reunió con varios grupos de empresarios para pedirles que traten de llevarlo hasta un 70%, en los casos que se puede. Obviamente en una fábrica no pueden trabajar desde la casa. ¿Y qué vacunas están explicando allí? Mira, la que están dando casi la más popular, digamos, es la de Pfizer. Pfizer. Pero también están dando Moderna y AstraZeneca. Bien. Pensaba en eso, Matías, que decías, vamos a usar unos minutos antes del final de la entrevista para que nos cuentes cómo es la vida de un uruguayo allí en Tokio, ¿no? Con costumbres tan distintas. Mencionabas el tema del mate. Culturalmente, ¿no? La alimentación. Claro. Claro. Ir al mercado. La alimentación es lo complicado. Mirá, te voy a hacer una anécdota. O sea, la comida es totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, yo aprovecho porque no hay comida de la nuestra, digamos. Porque Uruguay y Argentina compartimos muchísimo todo lo que tiene que ver con la comida. Y acá hay un par de restaurantes argentinos. No hay ninguno uruguayo y ninguno me queda cerca. Entonces, yo voy muy seguido a Okinawa. Y en Okinawa hay una peña argentina, una peña folclórica, donde te hacen milanesa, chorizo, también asado, qué sé yo, empanadas. Y cada vez que voy me doy un gusto, ¿viste? Pero es como la excepción. No es algo normal encontrar acá, ¿viste? Claro. Pero se lleva. O sea, como hay tanta comida rica, digo, extrañas, pero tenés muchas cosas para comer y para probar. Entonces, la llevas bien, la llevas bien. ¿Y tu ocupación allí en Tokio, Matías? ¿Cómo? ¿Tu ocupación allí en Tokio? Disculpame. ¿Tu ocupación allí en Tokio? Mirá, yo ahora estoy intentando estudiar japonés. Porque vinimos para acá por mi señora, mi señora japonesa, y vinimos para acá porque del trabajo la mandaron para acá. Y claro, no me puedo comunicar con la gente. Entonces, antes de tener una ocupación, tengo que aprender a hablar. Hablar. Tengo que ilustrarme un poco primero. Claro, claro. Matías, una consulta que nos quedó de lo anterior. ¿Cómo hacen los testeos? ¿Tenés referencia allí? ¿Cómo realizan los testeos? No, no. Realmente no tengo claro cómo hacen los testeos. Sé que sí hay protocolos importantes. Por ejemplo, lo que hubo en torno a lo que es las Olimpíadas, que hacían testeos diarios a todo el mundo. Y a los deportistas no los dejaban salir de la Villa Olímpica. Tenían controlados también a los periodistas. Entonces, había un flujo limitado. Y así y todo, les hacían testeos diarios. Pero, más allá de eso, sinceramente no te sabría decir. Bien. Bueno, acostumbrarse a la vida en Tokio. No es sencillo, amigo. Pero bueno, usted ya está. Pero el amor todo lo puede. Ya lo vemos, ¿no, Matías? Sí, sí. Aparte, es muy fácil acostumbrarse acá. O sea, estás en un país que todo funciona. Todo funciona. Y nosotros los latinos estamos acostumbrados a que la tenemos que atar con alambre. Muy bien, es fácil adaptarse entonces, me imagino. Sí, sí, sí. Es muy diferente, pero te acostumbras rápido. Contame, Matías, el dato. Lo más difícil es el idioma. El dato de la yerba. Que no conseguías la yerba. Sí. Me pareció un dato interesante. La que consumen allí en Uruguay, ¿no? No la argentina. La argentina se consigue acá. Que es tipo para yerba tipo paraguaya. La molienda, digamos, ¿no? Que es con más cantidad de palo. En Uruguay consumimos la yerba brasilera, que tiene más cantidad de hoja. Entonces, el sabor es como mucho más intenso. Y de esa no se consigue acá. Claro, claro. Un pasaporte para sentirse en Uruguay y en Tokio, ¿no? Bueno, te vas a tener que acostumbrar al mate argentino, entonces. Con la yerba tipo argentino. Y sí, no tengo otra. Claro. No tengo otra. ¿Qué voy a hacer? Aparte vienen cada... Bueno, ahora no, pero frecuentemente vienen amigos argentinos y se quedan en casa. Y siempre me traen yerba. Entonces, ya más o menos le tengo que agarrar el gusto, ¿viste? Claro. Y ya está. Y ya está. Bueno, Matías. Gracias, Matías. Un gusto conocerte. Muchísimas gracias por haberte quedado despierto hasta esta hora. Allí en Tokio. No, a las órdenes. Y si me permiten, le quiero mandar un saludo a Gustavo, Miguel, Nelson y Coco, que son cuatro amigos de Córdoba. Perfecto. Les mando un beso grande a todos. Dale, dale. Muy bien. Todos los saludos. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. 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 ¡Gracias!